Chivas podrá llenar aeropuertos, vender todos sus abonos, repatriar a Javier Hernández y ser uno de los equipos más populares de México. Pero eso no alcanza para ganar títulos. En este momento van en caída libre y sin paracaídas. Han perdido cuatro de los últimos cinco partidos, incluidas las bolisas patrocinadas por Cruz Azul y también en América. Además, el calendario amenaza con agravar aún más la crisis. A los grandes se les exige y lo mínimo que puede hacer el Guadalajara es comportarse como tal, posdata. Sigan comprando espejitos con acentos que enamoran, pero resultados que ridiculizan. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Fuga. Toda derrota sirve para aprender. Hay un montón de cosas que se aprenden y lo digo también en la victoria. Yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar. Eso está clarísimo. El partido hoy no me gustó. No me gustó y soy el primer responsable del resultado. Procuramos hacer lo que habíamos practicado previo a este partido. Hay un montón de cosas que corregir y seguir trabajando. Un montón de cosas que se trabajan, se mejoran. Y hasta cuando se gana también, busco más detalles de análisis del partido. No solamente sobre la derrota. Resultados muy negativos, que la verdad que nos duelen, nos da bronca. Hasta que tengamos chances en todas las competiciones vamos a intentar. Y esa es la ambición que tiene este grupo. Y yo como entrenador tengo la misma ambición. Vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de mejorar y darle alegría a la gente. Escucharon las declaraciones sobre Fernando Gago, de fanáticos de Racing, diciendo que no es un buen entrenador, que se equivoca y que ni siquiera sabe colocar alineaciones. Parece que el tiempo ha llegado para empezar a cuestionar a este entrenador del Guadalajara. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Es un placer. Hola, mi querido Sir John, crack de cracks, John Laguna. ¿Cómo estás, mi querido Jorjito? Jorjito y Ceci, me da mucho gusto. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos, los argentinos, ellos sí saben de fútbol. Nosotros somos medio, ya sabes, pueblo de conquista. Entonces no sabemos, le compramos, llegó Gago. Pero también no tiene culpa el indio, ¿no? Sino el que lo hace, compadre, ¿y quién lo trajo? Pero ahí me espero. Te saludo con mucho gusto. Un buen abrazo grande. Tira la bomba y va a explotar el programa. Es un placer. También es un placer saludar, como siempre, a mi querido emperador Claudio. El Cinequipo Suárez, ¿cómo te va, figura? ¿Qué tal, Jorge? Ándale, ya me lo estás explicando. Ya estoy cambiando, ¿no? Pues es que tocayos, más bien, ¿no? Este, Seth y John, no, así John siempre le tira a las chivas, ¿no? Pero, mira, yo reconozco que al principio dije, este, las chivas no creo que lleguen a sumar en los primeros cinco partidos, este, solo dos puntos, ¿no? Por ahí creo que dije. Y después me ilusionó, dije, no, sí, mira, las chivas y hasta para campeón, pero ahorita se están desinflando y precisamente, pues, por hacer muchos cambios. Totalmente de acuerdo. Y el mes que se le viene al Guadalajara. Los siguientes partidos están bravísimos y no de Juárez, mi querido. Bueno, tú, tocayo, Jorge Murrieta, ¿cómo estás? Como diría Ceci, tocayo, ¿qué tal? Placer saludarte. John, Ceci, emperador. A ver, lo dijo John, yo tengo otro dichito que teníamos los taurinos. Cuando venía un torero ultramarino y nos quería dorar la píldola, le gritábamos, se siguen llevando el oro. Se lo siguen llevando. Otra declaración muy fuerte. Se lo siguen llevando. Es buena esa. Y somos pueblo de conquistas, estoy totalmente de acuerdo con John. Claro. O sea, y la culpa no es del indio. Hablando de conquistas, el que conquista corazones de los televidentes siempre. Y no falla. Ese sí, yo de los santos, no sé si. ¿Cómo estás, crack? Muy bien, muy bien, Jorge Carlos Mercader. Un placer estar contigo, con Jorge, con Claudio, con el gran John Laguna. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. Me encantó el editorial, ¿no? Se da el acento y todo este tipo de cosas. Todo el índice, como que te duermen. Te encantan. ¿Cómo lo hacen? Y no tiene que ver con nacionalidades. No, 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 no. Tiene que ver. Hablo del acento furionístico. No, no, claro. Y su reño, ¿no? Digo, más allá de todo, digo, de que Chivas no viene bien, de que Claudio dijo que en, no sé, cuatro o cinco partidos iba a sacar dos puntos, ¿no? Y fue al revés. Ahora viene la bajada. Ahora viene el tobogán. Esa es la verdad. Ahora. Ufa. A ver, ¿cómo te digo? ¿Es Gago? Mi pregunta, ¿eh? ¿Es Gago? ¿O es el plan? ¿Es Gago? Aguántatela. Está bien. Ahí te la voy a tirar. Me parece muy bien. Te la tiro ahí. Me parece perfecto. Por eso arrancamos con la encuesta en redes sociales para que participen con nosotros en este bello programa que se llama Punto Final. ¿Qué debe hacer Fernando Gago para evitar ser cesado de Chivas? ¿Ganar los próximos dos clásicos? ¿Eliminar a la América en Champions Cup? Ya no hay solución. El problema en este momento para Fernando Gago y compañía no tiene que ver tanto con las derrotas. Claro que un estratega vive de los resultados. Todos los entrenadores en el mundo necesitan entregar cuentas positivas para permanecer en su puesto. Pero hay un detalle importante. Se enfrentaron contra Cruz Azul. No solamente le hicieron un duelo malo. Fueron bailados y goleados. Enfrentaron a la América. Ocurrió exactamente lo mismo. Y ahora viene la vuelta de la Champions Cup contra las Águilas como visitante con el marcador en contra por 3 a 0. Y además tendrán que enfrentar a otros clubes como Pachuca y entregar mejores resultados. Y ahora viene la vuelta de la Champions Cup contra las Águilas como la 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 Águilas. Gracias por ver el video